¡Bueno Dani! ¡Sale Dani weón! ¡Sale Dani weón! ¡Ugh! ¡Ugh! La cago la cantidad de gente que anda por acá Parece mal Estoy en el día de la imagen El día sábado, entrenamiento Está súper desafiante porque Al menos enduro uno, son 8 especiales Que no es menor Las pistas son Las alargaron Y si no las alargaron, me hicieron nuevas Así que ando resfriado Ando con un estado físico Más o menos mal Así que se me viene muy muy duro Hoy sábado Llegué como a mediodía acá Ahora son como a las 4 o 5 de la tarde Y llevo 4 especiales Ya estoy muerto Estoy súper cansado Y eso que la he hecho parando Parando harto rato Así que lo único que pido mañana es Terminar la carrera Y no caerme No sé si es mucho pa' ir Pero... Para eso voy a luchar Lo que tengo claro ya Lo que más se necesita en estas carreras Es estado físico Así que yo apostaría que un 60% de estado físico Y un 40% en talento para bajar Así que eso Sigamos dándole Tampoco me quiero reventar tanto Porque mañana corro Así que... Quiero darle más o menos suave Buenas cabros Mande fuerza Mande fuerza Esto se supone que el chip marca ahí Sí Un 2 sale Cosa Se queda en la próxima vez, se queda en la próxima vez. ¡Vamos, salve! ¡Piedad, piedad! salvando al neumático Buena, buena oh weón oh weón oh weón puta que amo a los neumáticos oh neumáticos culiados bueno weón me salvaron de varias buenas weón oh baja eterna loco que hora hay 11 en cuarto creo que esta arriba 55 tengo 40 minutos hola vamos a llamar la carrera del sufrimiento a este video ahora una subida eterna loco oye no me va perfecta esta weón que tengo abajo esa weón igual marca o no? no sé weón yo creo que si es lo mismo pasaste por la weón amarillo o sea me largaron y ahí marcó la weón weón tenia que marcar arriba en el amarillo en serio? si oh weón es un aspecto con kilgaster si puede pasar agua no cacho nada acá en estas carreras estoy aquí voy preguntando todo el rato ahora? en dale no 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 ¡Bueno Dani, weón! ¡Bueno Dani! ¡Papé! ¡Bueno Nico! como la va pillando pasa que delante no marqué aca hay algún problema? no se nada si tengo hola consulta pasa que delante no marqué hay problema? no marqué tampoco no se la verdad no marqué aca la llegada si no hay problema pero no se bueno cacho errores de novato al menos yo novato si vos no me hubieses dicho no me hubieses acordado que no marquiera me hubieses marcado aca tampoco aquí estamos 5, 4, 3, 2, 2 oh 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 Ah, se me salió la cadena No te creo Este ya lo vi aquí Ahora voy a ser No me voy a besar No te creo, loco No te creo No te creo Ah, cadena maldita Te voy a odiar el resto de mi vida A ver, ¿qué pasa esto? No, tengo muy suerte Llamamos al 225 El otro día fui a conocer tus pistas de tus tierras Fundo Monterrey Sí, la cago Esta pista no la he agachado nada Todo me dijeron que era full pedalio todo el rato Cómo se agarra los neumáticos, güey Uy, ahora no me va de oscurio Lo amo, güey No, no, no Cómo se agarre Hola, hola, hola Me apoyo, hola Buena, loco Ahora voy por mi quinta y son 8 Estoy muerto Y ahora llego y como en 5 minutos más, largo Cuidense, nos estamos viendo Vale, gracias ¿Cómo vas Dani? Bien Todo bien No, no, no No, no, no No Salvandola No 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 La carrera no hoy sesiona Sesiona muy diferente sesiona a estos neumaticos No 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 Se me salió la cadena y se me trajeron los pedales Los NUMA Ahí voy a escuchar cuando subo el video Todo el rato tirándole flores para abajo Me han gustado cada aleta Mucho Había que traía la bicicleta De seguro que me hubiese sido muy mal todo este Me lo hubiese pasado en el suelo Hay que hacer eso y yo paso por fuera Yo hacía eso que tú y me di cuenta que hay que meter la wea Sí Parece, parece Porque suena diferente Cuando metí la wea Y bueno la primera A mi se me olvidó Pero ya filo Teniendo mis tiempos Porque a lo mejor te van a penalizar Pero No, yo estoy cachando que prefiero guardarme Y llegar el salto Porque se te dará mucho más tiempo que Si es que veis fuerte en la otra zona Oye, nos falta poco No, pero no Se viene la travesía Se viene la travesía Oh, como que cambio Y los frenos Se pusieron estupidos No me frenan nada Ya voy muerto Esto ya Nunca había escuchado hacer fondo Con tantas ganas de bicicleta Sobre un jabón Oh 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 Madre mía Oh Puro surfeando Oh 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 No, que mala Oh 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 Que se puso difícil Me hizo una salvada los neumaticos Ahora estoy cansado ya así Si Si Con ganas de parar ya Si Es que si no te toma mucho tiempo lo opcional Si Si Oh Oh Es muy jabón Estoy muerto ya Cuidado Cuidado Oh 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 Vamos Daniel Vamos que se fue Que a la última Oh Hola Voy a estar más contento cuando termine esta Por ejemplo El loco que iba adelante mío no llegó más Oye quedaron caletas en el quebrado En el quebrado Yo por lo menos Yo pasé dos Y Habré visto tres más así Ya mirando Dale, dale, dale Parte, 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 parte Oh Ojalá me duele la batería Oh No veo nada Acá Bueno uku Fuida estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto y así es como concluye este video o esta carrera esta fecha que fue en Concepción de Mountain Bike Enduro me deja pero extremadamente contento es mi primer enduro que hago donde me encontraba con un resfriado encima y un estado físico pero muy mal así que esa gente voy extremadamente contento con todo esto y eso gente si no nos vemos en Ningüe nos estaremos viendo en una próxima pedaleada suscríbete al canal Gracias.